¿Qué tal clientes de NovoTex? En esta ocasión le mostraremos el pantalón de marca Paradama. En esta mercancía usted encontrará mayormente la marca Levi's. Encontrará tallas desde el acero hasta la talla 16, todo esto en tallas americanas. Si usted desea realizar un pedido con nosotros, no dude en contactarnos a través de WhatsApp al número que usted puede ver en pantalla. Le recordamos que en NovoTex manejamos una amplia variedad de mercancía Paradama. Somos una empresa que se dedica a vender saldos y retornos de las principales tiendas departamentales de Estados Unidos. Sí realizamos envíos a todo Estados Unidos y gran parte de México. No dude en contactarnos. ¡Gracias!